El camino del arte es transitado una vez más para defender la vida. Referentes venezolanos de la música que hacen del disco un espacio para su desarrollo se han unido de una manera solidaria para llevar hasta sus hogares esa sonoridad en momentos donde la humanidad transita a acontecimientos inéditos. Esta iniciativa auspiciada por el Centro Nacional del Disco del Ministerio del Poder Popular para la Cultura la hemos denominado Sesiones Cendis y se presenta en un formato fresco, minimalista y que ustedes disfrutarán por la variedad de sus interpretaciones. Hoy disfrutaremos de la sesión de Luisana Pérez y Javier Marín. Hola, somos Luisana Pérez y Javier Marín. Bienvenidos a Sesiones Cendis. Gea, tu piel de cobre a la Gea, Gea, tu piel de cobre a la Gea. Gea, no va en la calle con paso triste, Gea es el son de tu corazón que es libre, haciendo versos en flor con la pasión del que sueña. Gea es el sol sonoro del sotavento, Gea es la rumba rica que rumba adentro, troba llanera en canto de las chanecas, reposo del cuento alzón, sosiego a la Gea, Gea. Madera para bailar, madera para cantar, madera golpe de mar, barquito de vela. Por este río hasta el mar va a desembocar mi voz, embarcadero de amor. Recuerdo de luna y flor, no olvides negro que tú traes a Mecapal el son, a Mecapal el son, a Mecapal el son. A Mecapal el son. Adiós. 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 Gea es el sol sonoro del sotavento Gea es la rumba rica que rumba adentro Truva llanera en canto de las chanecas Reposo del cuento al son Sosiego a la gea, gea Madera para bailar Madera para cantar Madera golpe de mar barquito de vela Por este río hasta el mar va a desembocar mi voz Embarcadero de amor Recuerdo de luna y flor No olvides negro que tú traes Ame Capal el son 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 Ame Capal Ame Capal Que viene del este y de aquel Y del sur de la estanzuela Con aires de Venezuela Ariles de la mañana Ame Capal Ya regresamos con más de Sesiones Cendis Ame Capal Ame Capal Ame Capal Ame Capal